A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Juro por la aurora Por las diez noches últimas de Ramadán Y primeras de Dul Hija Por todo lo par y lo impar Y por la noche cuando llega Que todo ello es una prueba del poder de Allah ¿Acaso no es esto un juramento válido Para quien posee intelecto? ¿No has visto, oh Mohammed Cómo tu Señor castigó al pueblo de Ad? Al de Irán, pueblo de Yemen El de las construcciones con fuertes columnas Al que no se le asemejó, pueblo alguno Y al de Zambud, cuyos habitantes Labraron sus viviendas en las rocas del valle Y al pueblo del Faraón El del poderoso ejército Todos ellos fueron opresores en sus países E hicieron proliferar en ellos La corrupción y la incredulidad Pero tu Señor les destruyó con un terrible castigo Y él está alerta Y sabe quién le desobedece Por cierto Que el hombre Cuando su Señor le agracia Dice Mi Señor me ha honrado Y cuando le merma su sustento Dice Mi Señor me ha desdeñado Pero esto es una prueba de Alá Para distinguir al paciente Y al desagradecido Y vosotros no reflexionáis en ello Pues no honráis al huérfano Y lo desdeñáis Ni os exhortáis mutuamente A alimentar al pobre Os apropiáis codiciosamente De los bienes del prójimo Y amáis la riqueza Insaciablemente Pero ella No durará para siempre Y deberéis rendir cuenta El día del juicio Cuando la tierra sea reducida a polvo Y llegue tu Señor Y se presenten los ángeles en filas Y el infierno sea expuesto Ese día El hombre recordará sus obras Pero de nada le servirá Y dirá lamentándose Ojalá hubiera realizado buenas obras Durante mi vida Y saber Que el castigo de Alá Es incomparable Y nadie atormenta Como Él lo hace Oh alma Que estás en paz con tu Señor Vuelve A la vera de tu Señor Complacida y satisfecha Con la recompensa Que Alá Está complacido contigo Y entra Con mis siervos piadosos A mi paraíso